muy buenas ciudadanos bienvenidos un día más hoy vamos a hablar de una noticia importante no hagáis planes para el 5 de noviembre y aparte pues alguna que otra noticia semanal muy interesantes así que chicos poneros cómodos algo va a ser algo rapidito voy a tratar de hacerlo rápido bienvenidos a el hangar y aquí estamos chicos una vez más bueno y que te vamos a hablar pues 5 de noviembre barcidicen dices bueno pues si acabamos de tener un barcidicen hace muy poco en madrid bueno pues tenemos otro barcidicen chavales para que vamos a quejarnos una excusa estupenda para reunirnos todos a hablar de el juego que más nos gusta beber lo que queráis beber y disfrutar y disfrutar conocernos ponernos cara tengo ganas de poneros caras a muchos de vosotros y bueno este barcidicen tiene ciertas ventajas la primera bueno pues tenemos en pantalla que como podéis ver aquí es barcidicen esto y lo otro y es un barcidicen oficial con cig ya sabéis va a ser en madrid y diréis porque no lo habéis hecho en barcelona juegue porque no lo habéis hecho en málaga porque al fin y al cabo seamos sinceros pese a algo que sea que no si organizáis algo pequeño en alguna parte no hay problema pero a nivel para que vaya la mayor cantidad de gente de españa pues el centro de españa madrid bien va a ser el 5 de noviembre como ya sabéis empezaría sobre las cuatro y media de la tarde para que tengamos toda la tarde para estar tranquilamente allí disfrutando de nuestras tonterías y va a ser en el restaurante cielo se llama y está en estación de charmantín sin número plaza tícola ahora tenéis todo aquí originalmente aquí salieron salió otra dirección vale pues esa dirección olvidos de ella esta es la actual esta es la buena y bueno que más contaros chicos que vamos a tener y vamos a sortear packs de juego vamos a ver cubos vanu como podéis ver aquí la única manera de conseguir un cubo vanu gratis en españa y de manera legal y toda venid tenéis que venir porque si os toca eso que lleváis hay tortas por uno de estos y eso lo estético pero bueno que ya sabéis y ahora habrá sorpresitas habrá cositas habrá algún regalito para los primeros que vengan habrán detalles no sé esas cosillas y bueno estar todos juntos y disfrutar de este bar si dicen después de verde del éxito del bar de dice de randrian pues pues yo creo que si se animó y dijo oye vamos a hacer una hora que es el aniversario de zig y fue como claro que sí joder así que chicos no le deis muchas vueltas a tenerlo en cuenta ya lo publiqué hace muy poquito en el twitter mío el hangar así que si no no estáis siguiendo todavía para estar al día pues tíos pues tenéis que darle ahí a follow al twitter de el hangar que está todo explicado además de todo esto aquí te viene os viene un link este link os lleva directamente a el disco de bar cities en españa desde ahí si queréis poneros de acuerdo para salir todos desde un punto si queréis poner de acuerdo para verlos pero esa misma mañana antes de ir y ir a tope si queréis cualquier historia ese es el disco adecuado para todas estas cositas qué más chicos bueno pues aparte de esto vamos a hablar ya de noticias adyacentes la primera de ellas bueno pues eventos dinámicos esta semana vuelven los eventos dinámicos así que pues aquí tenemos una serie de ya sabéis cuáles son si es la primera vez que estáis aquí os lo vuelvo a explicar tenemos dos tipos de eventos dinámicos el primero es jump town que básicamente es una misión en una en una estación que está así en un planeta de lado en la cual tienes que tratar de conseguir la mayor parte o la mayor cantidad de producto ilegal y llevarte y venderlo vale ese es el resumen el problema que todo el mundo quiere ir y el pvp está a la orden del día así que bueno pues tenéis que estar preparados para haber auténticas guerras en ese punto que es parte de la gracia ahora cuanto más tiempo esperéis más cantidad de drogas sacaréis cuanta más droga o más producto más venderéis pero cuanto más tiempo estéis más probabilidad hay de que os maten así que beneficio riesgo y aparte de eso bueno pues por supuesto los lockdown de nine tales no hay que haber una serie de guerras los ninetales bloquean una zona y tenemos que ir y darle caña bueno tenemos aquí los horarios tenemos jump town jueves viernes sábados domingos aquí está a tope 25 27 29 31 después el ninetales tenemos 26 27 porque veis que tiene esto va por horarios 28 29 30 31 1 y 2 vamos a tener aquí unos pocos de eventos dinámicos para entretenernos y después por último como ya sabéis porque esto se ha comentado mucho en la comunidad va a haber una serie ha habido un status en life en el que se ha hablado bastante de bueno de ciertas cosas por ejemplo algunas de ellas vamos a ver tengo aquí la chuleta no ya sabéis que la 318 ha sido retrasada es algo no es que nos viene sorpresa esto ya lo sabíamos así que hay algunas cosas van a cambiarse para la 3 17 3 entonces por como que no que estamos hablando pues por ejemplo la corsé la corsé y no va a esperar hasta la 3 18 saldrá en la 3 17 4 perdón ha dicho la 3 pero saldrá en la 4 también va a haber alguna serie de cambios porque va a haber algunos cambios de físicas el tema de velocidades de tal y cual que eso sí podría llegar un poquito antes también vamos a tener aquí vamos a ver el persistent instrument que está viendo y está escribiéndose el código están haciendo mucho esfuerzo están cambiando mucho de legacy vale sencillamente querían decir esto a nivel de que se está preparando ya sabéis que la había habido una primera prueba para los evocati si es la primera vez que estáis aquí los aboquetes un grupo exclusivo de gente que se ha esforzado mucho por ayudar a estar dicen y confían en ellos son unos testers no oficiales decir básicamente vale pues ella es su primer grupo público que está probando esto y bueno ya ha habido unas primeras pruebas están recibiendo datos están haciendo cositas y están avanzando así que qué más están investigando actualmente cómo funciona la catapulta de los carriles de las naves es decir un portaaviones engancha el avión y tiene una especie de catapulta que les ayuda a coger velocidad para salir esto aquí han querido hacer algo similar para las naves dentro de star citizen probablemente la idris para las naves que lleve dentro gladius en las lanzará con una catapulta bueno pues están investigando cómo hacer esto de manera correcta lo cual está guay porque mola mucho la idea por otra parte no me gusta tanto el hecho de que a estas alturas estés mirando eso no tendría que estar listo ya pero bueno como el tema de las físicas lo están mirando precisamente ahora bueno pues que os voy a contar están mirándolo para que más el tema de los iban a hablar un poquito en este vídeo de los temas de master mods los cambios de velocidad y eso pero el desarrollador que iba a estar ahí no pudo hablar de ello así que pues nada disculparme y por último y más importante el reward de la 600 y vale que es esto que tenéis aquí en pantalla la 600 y como ya sabéis está recibiendo un trabajo de reforma en su interior no va a cambiar el tamaño pero si va a ganar algo de espacio porque habían desperdiciado bastante espacio por dentro así que tanto su versión touring esa versión de turista de turisteo como su versión de exploración han ganado muchas muchas ventajas no principalmente o las más importantes la capacidad de carga se ve enormemente aumentada aquí en la nueva en la nueva bahía de carga cabe una un nova tank lo cual es bastante estamos hablando de una capacidad de carga brutal no sólo para cargar cosas sino que bueno es que puede transportar un tank la convertir la segunda nave no de que podría transportar uno de estos así como así ojo ojito con lo que se puede meter aquí dentro que quien dice un tag dice otro tipo de vehículo va a ganar también una armería va a ganar también unos espacios dedicados mira que está la armería otra vez pero con un poquito más de iluminación algunos espacios dedicados ya no sólo para la carga sino también para otros temas de investigación de bueno lo que viene a ser la exploración no de mapas de exploración de mapas y ese tipo de cosas vaya que va a recibir un un trabajo un rework bastante bastante detallado aquí hay algunos más tipo de touring no del de paseo pues porque son más más tipo bonito y después aquí en las últimas imágenes también así muy chulas y tal vale la clave de todo esto bueno pues es esencialmente esa que la cantidad de cambios que ha recibido la pone como una opción bastante jugosa para todos aquellos que si ya tenéis una que sepáis que bueno que la van a la van a actualizar y y si no la tenéis pues es una manera relativamente asequible porque es más barata que otras de exploración de su misma categoría de tener algo bastante interesante por ejemplo aquí algunos datos como por ejemplo que la sala de armadura y el área de carga ocupan la mayor parte del espacio del módulo de la exploración sin embargo bueno pues al moverlo todo hacia atrás también ganaron espacio para poner los módulos y tal y cual también los cambios hay cambios en la entrada por ejemplo de esta nave dice que ahora cuentan con dos ascensores personales que llevan hasta el exterior y eso la normal la explorer tiene un elevador de vehículos aparte el ascensor circular pequeño pues ahora es exclusivamente para el transporte entre cubiertas y no te saca fuera algo interesante que más tres cubiertas ya lo hemos dicho camarotes individuales para la tripulación mejora en la fluidez de la nave a la hora de andar reducción del espacio desperdiciado que había antes en el puente materiales iluminación a nivel de 890 actualizados módulos desplazados a la zona trasera para que sea más grande ya lo hemos hablado mayor capacidad de carga zona de camarote de capital que sigue siendo la misma pero el cuarto de baño se ha movido para que encaje todo mejor puerta de acoplamiento es decir para acoplar una nave a la estación para alcanzar el gol actual del estándar gol escaleras de emergencia y qué más cositas no tiene una bahía para cazas snap o una o una estación de drones me refiero si queremos buscar una diferencia con por ejemplo en la carga qué más tiene una va a tener una enfermería de nivel 2 la versión explorer exactamente igual que la carga va a tener un elevador de carga más grande que va a crear unos vehículos como el nova que ya hemos comentado va a haber otras funciones de expedición que no han revelado todavía vale también va a haber elevadores de carga internos que ya lo hemos hablado un poquito y después la sala de carga dedicada y el touring pues a tener una piscina y una mesa de ocho plazas así en blanco vale todo esto la ha puesto últimamente en la comunidad así como hola ahora sí es la carrack killer no sé qué no sé cuántos bueno todo esto estará por ver porque estos son unos dibujitos muy bonitos yo os digo que y después habrá que verlo ojo habrá que ver dicho esto chicos bueno pues estas son así como las noticias que se me vienen más rápido así y quieran tratarlas lo antes posible así que tenemos eventos dinámicos para entretenernos estas semanitas o estos días aquí en el verso tenemos también esta nueva gran noticia de una mejora de una clásica nave y que va a quedar o que quedará en aspecto global bueno ahora mismo solamente son ideas y dibujos y por último y os quiero quiero cerrar con esto chicos par si dicen 5 de noviembre venir venir porque puede tocaros un alguna de las montones de cosas que vamos a sortear vamos a pasárnoslo bien va a estar chulo ya estará allí probablemente marcial estaré yo estará equipo decir prefiero estar habrá desarrolladores le preguntaremos si no sabéis inglés no pasa nada o hacemos de traducción hablaremos del tema van a estar con nosotros así día a día voy a intentar emborracharlos para que nos soplen alguna cosita como ya ha pasado otras veces y este tipo de cosas así que chicos espero verlos de verdad allí el restaurante cielo web ahí en madrid tiene pinta de ser carete ya me han dicho que es carete ojo así que bueno pues para pedirnos y beber con moderación avisados estamos no sé cómo de caro es la verdad si yo no he ido nunca pero que lo sepáis vale chicos pues con esto voy cerrando el vídeo espero de verdad veros allí tengo muchas ganas ahora sí hablaré mucho más de esto durante estos días y nos vemos pues en el universo por lo menos ya ya y 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 Gracias por ver el video.